¿Cómo quieres que sea la educación de tus hijos? ¿Personalizada o estandarizada? Personalización y estandarización son dos fuerzas que compiten en todas las organizaciones, especialmente en escuelas. La mayoría de organizaciones quieren personalizar, pero a menudo acaban estandarizando. La personalización está diseñada para las necesidades cambiantes del individuo, sus talentos e intereses, mientras que la estandarización es el motor de un crecimiento rápido, bajos costes y grandes beneficios. Nosotros, The Educators, hemos hecho estos vídeos para explorar las diferencias, las elecciones que hacemos y lo que significan para el futuro de la educación pública. Personalización es la relación entre personas que exige entender mejor las necesidades de cambio, los talentos, pasiones e intereses personales. Es ahí donde el aprendizaje exige enseñanza de alta calidad que tenga en cuenta los distintos caminos que consiguen que los niños desarrollen lo mejor de sí mismos. Esto significa modelar la enseñanza a las distintas formas con las que los estudiantes aprenden, alimentando los talentos individuales de cada niño. Los profesores disponen de un repertorio de estrategias y técnicas para adaptar la educación a las necesidades de cada estudiante, creando así una escuela que funciona para todos. El profesor y el alumno trabajan juntos para mantener a la persona en la personalización. Estandarización y estándares no son lo mismo. Básicamente, los estándares son buenos. La estandarización no lo es. Los estándares establecen un nivel de exigencia y son básicos para una sociedad saludable, por ejemplo, en la higiene alimenticia y la calidad de los médicos y profesores. Queremos altos estándares para nuestros hijos, pero estandarización no significa lo mismo. Aspirar a altos estándares no significa que todos los alcancemos de la misma forma. Cuando un proceso está estandarizado, puede reproducirse a bajo coste. La producción industrial se construyó en esos principios para reducir costes y estandarizar la producción. Pero la estandarización en educación reduce las opciones del estudiante, asignaturas, oportunidades y valor. Estandarización fortalece un proceso. Estándares fortalecen y protegen al estudiante. La privatización transfiere una industria o servicio del interés público al interés privado. Los defensores de la privatización creen que la competición en el sector privado promueve prácticas más eficientes, derivando en mejores productos y servicios, costes más bajos y menos corrupción. Sin embargo, los críticos de la privatización defienden que servicios como la salud, la justicia o la educación deben permanecer en el sector público para garantizar un mejor control y un acceso equitativo de la sociedad. Es difícil imaginar un sistema educativo excelente o un sector público sin equidad. Sin embargo, las decisiones sobre el sector público, incluyendo su propiedad, a menudo son tomadas por aquellos que no las utilizan. Para que sea rentable, la privatización depende de la estandarización a escala, la reducción de costes y la capacidad de cubrir necesidades únicas. La datificación es una tendencia tecnológica que convierte muchos aspectos de nuestras vidas en datos computerizados, usando procesos que transforman organizaciones en proyectos centrados en la acumulación de datos, ya que estos están adquiriendo un nuevo valor. Las redes sociales, por ejemplo, datafican nuestras amistades para vendernos productos y servicios, pero también los comercializan a servicios de análisis, que a su vez modifican nuestro comportamiento. La estandarización reduce el currículo escolar y las opciones del alumno, con el fin de adaptarlo a regímenes de test específicos. La dataficación reduce la autonomía del profesor para asegurar la producción de buenos datos basados en estos regímenes. Pero niños y profesores no son datos, así que esto no se produce en su interés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!